bueno hay una misma muy importante que estuvimos viendo varias clases sobre una de barín que la prohibición de hacer sufrir a alguien diciendo palabras duras o diciéndole ofendiéndolo es una misma de la torae cuánto cuidado tengo que tener en cómo le hablo a las personas y si lo ofendo si falto respeto estoy pasando por una prohibición de la torae está bien si lo hago sufrir si con mis palabras lo hago sufrir es una de barín hacerlo sufrir una de inuit de barín con palabras hay otra cosa que es la llanarla hablar mal del otro pero hay cosas que yo le digo algo le digo algo y si es de rabín si lo ofendo en público guau cuanto más grave que es en la misma misma que tiene varios niveles y eso si eso derramar su grande dijimos que era cuando era cuando lo avergonzaba en público pero también puede ser que no en público sino le dije palabras agresivas o duras una persona dice acordar su pasado lo hice sufrir pase por la prohibición está bien es una misma muy importante porque todo cualquier momento podemos caer en todo hay que cuidarnos más bueno por eso ahora vamos a ver lo que es lo que vamos a leer ahora o sea que a veces nos tenemos que cuidar más si sabes puede ser que fue sin querer para sí sí estándar si el estándar de decir eso no sería hacer sufrir a nadie entero pasaste por el isur porque vos vos dijiste algo que es normal que nunca eso le hace le molesta bien nada más que estás hipersensible y le molestó no la no es alguna misma subjetiva también tiene cosas normales en ese caso vamos a ver que uno tendría que tener cuidado más porque sabe que esa persona muy sensible y bueno no sé si soy fue y sur y además fue sin querer está bien vamos a ver el tema acá quiere hablar del tema justo quien sería más sensible normalmente las mujeres entonces sobre ese tema quiere hablar el artículo leemos tiene la hojita tiene esa hojita se la puso se la puso leo la gemarán babá mechía trata el tema de onat de barín que como ya aplicamos significa herir avergonzar o humillar a otra persona con otras palabras también en las tres posibilidades o herirlo o avergonzarlo o humillarlo cualquiera de las tres paso por la prohibición con palabras no con no con algo una acción con algo monetario que eso sería otra cosa hay onat pero con de dinero monetario previamente citamos los ejemplos de la gemara donde vimos el extremo cuidado que hay que tener de no herir al prójimo los hajamín los sabios de la época del talmud también se refirieron al caso de herir con palabras a la esposa acá entonces hicieron esta misma tenés que tener más en cuenta a tu esposa rab este era el nombre de uno de los primeros sabios del talmud rab abá arija explicó que un hombre tiene que ser muy cuidadoso cuando habla o discute con su mujer ya que las mujeres por lo general son más sensibles que los hombres y es más fácil herir sus sentimientos fíjate que por lo general también hay hombres que son muy sensibles y hay mujeres que son menos sensibles pero en general en general y la torá siempre habla a lo general eso también es una regla muy importante normalmente la mujer es más sensible voy a explicar mejor esta idea con un ejemplo ahora que les pregunte sólo el judicio del artículo el ejemplo una de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres tiene que ver con que mientras el hombre se concentra en el que la mujer se concentra inconscientemente en el quién va a hablar algo metada es importante o sea como que el hombre tiene una visión más que y la mujer más quien es más elevado en el cierto y esto lo hace mucho más susceptible porque se concentra más en el quién con con o sin razón a sentirse herida u ofendida con o sin razón también puede ser que sea sin razón pero es más sensible la mujer ejemplo el marido se saca su pijama y lo deja en el suelo al lado de la cama porque lo hace puede ser por cómodo o desordenado o porque lo piensa recoger más tarde está bien no fue tanta filosofía del esposo cualquiera sea el caso la razón de este acto tiene que ver con un que cuál es el que comodidad desorganización etcétera muy posiblemente la esposa que recoge su pijama no interprete esta acción como un acto de pereza sino de desconsideración que desconsiderado la mujer que desconsiderado así así el pensamiento mujer claro que se le acomode arreglatelo vos qué pasa entonces hacia ella y hacia ella porque ella es la esposa su marido tiró su pijama porque no pensó en ella no le importó de ella en otras palabras la esposa muy probablemente personalice el problema y se sienta herida por lo que se hizo su esposo está bien pero me entendieron pero hay que entender a la mujer hay que tener al hombre lo mejor si uno si se estudian estos temas que la mujer piensa de esta manera y el hombre de esta manera entre los dos pueden entender más al otro esa sería la regla no él tiene que saber cómo es ella no dijo el ejemplo se está preparando para que no me llegue a tirar el pijama lo mato así tampoco así es empieza después todo otro ejemplo imaginemos que el esposo deja el plato de comida que le sobra el horno o que le sobra sal etcétera pero el marido se trata se trata trata de algún elemento dentro del mundo del que por el otro lado es muy posible que su esposa personalice esta acción y no lo vea como un rechazo de su esposo hacia la comida sino que lo sienta como un rechazo hacia ella pero yo lo cociné especialmente como no lo comió todo el otro no tenía tanto a pedir no sintió que se iba a ofender tanto pero él lo hizo sin sin pensar el hombre es así no piensa el peor llega llega el hombre y la mujer le dice ves algo nuevo en la casa de salgo nuevo ahí tú 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 crees que el hombre si le llego a pibiar me mata vieron en la película de cómo se llama la película esta de dibujitos que hicieron el año pasado no 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 la de todo en la cabeza intensamente está bien ahí está ahí describían bien al hombre y escribían bien a la mujer está muy buena esa película más para grandes que para chicos el tema estimado lector es largo y complejo pero espero que estos ejemplos no nos ayuden a entender hay que ponernos porque nuestros sabios advirtieron que el esposo debe tener cuidado de no ofender a la esposa por cuanto que la mujer es más sensible entonces antes me preguntaste si yo sé que el otro sencillo entonces tengo que cuidar más acá sería el hombre se tiene que cuidar más con la mujer la mujer por su naturaleza tiende a personalizar las situaciones que vive y así es mucho más fácil que se sienta herida por lo que su esposo hace o dice claro que si si éramos al pie de la letra esta indicación un marido judío nunca debería contradecir o discutir con su esposa porque para entonces es muy sensible no puedo discutir nada no puedo hablar nada lo cual podría afectar la comunicación sana entre marido y mujer y hasta podría generar una relación abusiva en el que digamos que la lajadería nunca discuta no 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 entonces la mujer entonces no se puede entonces es por eso que el mismo rab cita la historia del rabajado viene la historia esta red y será el siglo 9 antes de la era común quería adquirir la propiedad de su vecino nabo en un ram a un melej malo y usarla para extender el jardín de su palacio le gustó ese territorio y quería extender el palacio nabot se negó a vender la propiedad porque era de su herencia de su familia no quería vendérsela al rey que que le agredaron sus ancestros a jav se deprimió su esposa y zebel el nombre ya es fuerte y está bien una mujer fenicia que trataba de alejar a jav del camino de la tora era una mujer goya que no se convirtió para nada y se casó con esta red israel y metió toda la idolatría de israel esta reina era malísima que hizo le pidió que dejara este asunto sus manos o sea como que ahora quien tomó las riendas la mujer pero miren lo que pasó y ajá no se opuso que hizo esta malvada mujer contra todos testigos falsos que acusaron a nabot de blasfemia contra el rey está prohibido maldecir contra reyes y maldice contra reyes y hay dos testigos que lo escucharon tendría pena de muerte hizo todo con testigos falsos y contra hallen como que y cua y mandó a ejecutar a nabot y a confiscar su propiedad que ahora pasaría a manos del rey a por qué dijo que que maldiga al rey porque si maldice al rey después todas las propiedades pertenecen al rey y ella que quería tomar las propiedades ajá no hizo nada para evitar las acciones criminales de su esposa a mi esposa es muy sensible no no le decís a tu mujer estás loca no 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 te lo permitís acá no entró acá la mujer detrás de todo buen hombre hay una gran mujer están las dos posibilidades un gran hombre una gran mujer y si no un mal hombre también puede haber una mala mujer porque la mujer tiene mucho poder y si bien este ejemplo es bastante extremo es extremo nos demuestra que los sabios nos enseñan a encontrar un sano balance en la relación marido y mujer por un lado el marido debe ser sumamente sensible y evitar al máximo ofender a su esposa eso es lo que tendría que meterse el esposo está bien o sea eso no tengo que decir ustedes eso lo tengo que decir en clase de de majomeir a los chicos por el otro lado está bien esto no puede llevar a una relación abusiva o pasiva cuando la circunstancia lo amerita pero a veces el hombre tiene que ser decir no esto no cuando digamos que no está bien lo que la mujer quiere proponer para concluir este delicado tema la quemará cita a rapapa viene como lo cita este sabio menciona un refrán popular que alienta al esposo a buscar el buen consejo de su esposa alienta a la esposa a buscar el buen consejo el refrán dice si tu esposa más bajita que tú se va bajito está bien inclínate para escuchar sus consejos como diciendo que vaya y te escuche lo que yo digo está bien el diálogo entre marido y mujer que más alto el diálogo entre marido y mujer el debate la discusión deben tener lugar en la dinámica de una pareja judía pero atención está bien pero atención el lenguaje utilizar debe ser amable 1 educado y teniendo cuidado de no ofender uno al otro y respetar la sensibilidad también a veces pasa que el hombre es muy sensible que no piensa que el hombre es insensible a veces el hombre muy sensible y la mujer no tanto entonces wow catastrófico para el esposo también hay que ver pero es compatibilidad en la pareja se busca esa compatibilidad hay cosas que tienen que ser parecidas y hay cosas que se complementan eso hay que estudiar no para el estudio de cuando uno va a buscar pareja y qué cosas tengo que buscar parecido que costa tiene que ser con completarse digamos que uno es muy es hiperactivo es decir si uno es hiperactivo y ella va a ser hiperactiva fuegos artificiales medio peligroso peligroso matrimonio no es cierto muy muy afectivo mejor que el otro sea un poco más pasivo entonces apacigua ahí es complementarse pero digamos que uno es súper sabio súper inteligente y el otro súper no entiende nada no pegan no pegan de qué van a hablar no van a tener diálogo en común eso más o menos parecido que más que menos hay que ver que conviene más que conviene menos uno más materialista otro más espiritual qué dicen cómo es la compatibilidad si no son materialistas no bueno porque materialistas pero pero eso no sirve a que no peguen pegan está bien no digo que sea ideal lo complementa exacto entonces tiene que regularse mira si los dos son muy espiritualistas y no tienen los pies en la tierra es un desastre quién va a trabajar y claro no puede ser así tiene que ser uno más eso sería más práctico uno más práctico a los otros más teórico ahora qué dicen si el hombre más materialista y la mujer más espiritual va bien hombre materialista con mujer espiritual tengo dos posibilidades hombre espiritual con mujer más materialista o hombre materialista con mujeres más espíritu hombre materialista más mujer espiritual si el hombre materialista por esencia el hombre es más materialista entonces muy espiritual la mujer puede ser que le moleste puede ser que no se lleven va a haber mucho más que la mujer sea la práctica la cual la mujer es si el hombre más espiritual la mujer para más material pegan más entender por qué no si hay mujer más espiritual entonces que no hay es importante que el hombre sea más que no sé no puede una mujer espiritual con un hombre muy materialista no que sea espiritual del hombre espiritual con los pies en la tierra pero espiritual no materialista porque el hombre en tebama es más más que ver que ve todo como que no ve el quién tiene el error del hombre por eso la torá viene a elevarte para ver el quién con la metáfora eso sí como la esposa de rabia kiba que lo lleva a rabia kiba y lo lleva a rabia kiba sí pero aquí ahora no era materialista por eso va bien ahí pero imagínense un hombre mentalmente materialista no porque porque el hombre en teba dicen que el judaísmo viene a esto miren qué lindo está el qué y el quién y la idea es vos podés ver el qué como el qué y podés ver el quién como el quién está bien el que como que una taza es una taza el quién como que una persona es una persona no la idea del judaísmo es elevarte del qué al quién me explico veo un fruto digo la veraja o sea no me encontré solamente de frutos no vi quién hizo el fruto quién lo creo que a través del qué me le ve al quién me siguieron la línea que me le ve ahora capté a dios a través del que esa era idea del judaísmo siempre a través del que veas el quién viene de marido después de un día alcanzado la esposa preparó una rica comida digamos preparó pizza estoy viendo el esposo dice de dos maneras yo puedo decir uy qué rico la pizza con tomatito como me gusta o puedo decir guau como como mi esposa se acordó de mí como preparó una comida tan rica no vi el qué y me quedé en el qué bien que y me le ve al quién entienden entienden lo que el judaísmo pretende que vea el qué que a través del qué vea alguien cuál es el peor pecado el peor pecado el medio sería no ver qué como que y quién como quién sería neutro pues sería el pecado es el pecado ver el quién como un que eso es un desastre lo contrario lo que tiene que hacer entienden y eso pasa a veces mucho en el hombre en su visión a la mujer que me cabe está a la mujer y a veces está que lo que venden las revistas y porque claro está en medio de una mujer que es un guía en una vez la está veniendo como una cosa como un qué entonces está viendo el quién no está viendo quién está viendo un qué entendió lo grave eso es el pecado saber el quién como el qué y la antítesis y el judaísmo viene a enseñarte que el que te eleva al quién y el hombre tiene esa tendencia más negativa en el que por eso y la mujer es más quien en eso más bueno es más elevada la mujer el hombre tiene que tratar a ver si a elevarse al quien está bien bueno vimos algo simpático de esto de la relación pareja